Pues la verdad, a mí, pues yo no soy afectada, pero tengo familiares que están afectados y pues me da mucho gusto el proyecto ese que van a realizar. ¿Es que se les vaya a dar su visión? Sí, sí, la verdad que sí, porque sí batalla mucho la gente. Primeramente, el barro. Es una obra que viene a beneficiar. Yo no vivo aquí, yo vivo al lado de arriba, pero de todos modos somos familia todos. Entonces, esto viene a beneficiar la mucha carencia que estamos padeciendo. Entonces, eso ya tenemos mucho tiempo esperando esta obra. Tocante al estadio, pues es un beneficio colectivo para todo elegido y además gente que viene de afuera, porque en el fútbol vienen a jugar partidos. Entonces, es una obra que para nosotros era un sueño guajiro y hoy se vino a cristalizar. Es todo lo que hay que decir y pues gracias al señor gobernador, gracias al presidente municipal y gente que estuvo al lado del presidente municipal. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo el proyecto. Puedo lo mejor. Poner las lámparas, así jugamos hasta en la noche. Yo soy el que estoy haciendo el deporte con niñas y niños chiquitos y grandes también, de toda edad. Si se termina la obra del mado, toda la comunidad poner un granito de arena, hacerles una cena o comida, frijoles, cuajadas, quesos, chicharrones, este un coche, la otra tostada, la otra los refrescos, aguacates, cañas. Miren, hasta también al dejambre, una víbora también la guisamos. Todos ustedes aquí. Gracias. 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 Gracias.